¡Suscríbete! Yo, una mujer hecha y derecha Una leona de las de antes Fiel fingidora, grata y madre Yo, soy compradora de corte fiel Una señora del todo a cien Que con mi paga me va fetén, fetén Mujer serrana, todoterreno Pues mis secretos son mis pucheros Y a las lentejas un poco de sal Mujer de bien, temperamento Que lo sepan con los vientos Que aquí solo mando yo Mucha mujer Esa mujer Esa soy yo Mujer de bien Que lo sepan con los vientos Que aquí solo mando yo Yo, una mujer hecha y derecha Una manchera de vieja raza Que ante todo tiene esperanza Yo, yo soy la Venus de mi corral La conejita de mi portal Y con mi esposo me va fatal, fatal Mujer serrana, todoterreno Pues mis secretos son mis pucheros Pues mis secretos son mis pucheros Y a las lentejas un poco de sal Mujer de bien, temperamento Que lo sepan con los vientos Que aquí solo mando yo Mucha mujer Mucha mujer Esa mujer Esa soy yo Mujer de bien Que lo sepan con los vientos Que aquí solo mando yo Mujer de bien Temperamento Que lo sepan con los vientos Que aquí solo mando yo Mucha mujer Esa mujer Esa soy yo Mujer de bien Que lo sepan con los vientos Que aquí solo mando yo Mucha mujer Esa mujer Mucha mujer Esa soy yo Mujer de bien